¿Qué tal, Applejack? Pinky, ¿pero qué establos estás haciendo aquí? Dando vueltas por aquí, y quería saber si ya habías hablado con Plix. Espera, ¿cómo lo sabes? Todo el mundo sabe que te gusta, tontuela. Pero sigo sin entender, ¿por qué no le dices lo que sientes? Bueno, verás, yo... Cada vez que intento decirle, siempre pienso en... ¿Qué tal si él no siente lo mismo? Además, no sé cómo decirle. Te daré un consejo. Deja que tus sentimientos huelen. ¡Literalmente! ¡Ah! ¿Qué demonio...? ¿Estás bien, Applejack? Bueno... Espera... ¡Applejack! ¿Ella está bien? ¡Ella estará bien! ¡Me pregunto cómo hizo eso! Eso no me importa... ¿Por qué no me saludó? No lo sé... Estoy un poco preocupado... ¿Blitz? ¿Sí? ¿Te gusta Applejack, verdad? ¡No! ¿Qué? ¡Jefe! ¿Qué? ¡SPONRA列! ¡SpONRA stereo! ¡Vamos! ¡SPONRA εί impe 믿as amarpierce! ¡Vamos!